Hola, ¿qué tal familia? Buenas tardes, es un placer poderlos saludar y acompañar y bueno, yo más que lista con todos los detalles del pronóstico del tiempo. El día de hoy, a pesar de que las condiciones prevalecen tranquilas actualmente, se espera que para esta tarde y noche nuevamente el desarrollo de chubascos y tormentas eléctricas juegue un papel importante desde el norte, el occidente, centro, sur, en algunos sectores del oriente y el sureste del país, a excepción de la región noreste, donde las condiciones de escasa nubosidad, aparte las altas temperaturas, juegan un papel muy importante, uno que otro chubasco hacia la parte sur de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pero especialmente hacia las montañas se puede presentar. Es el mismo patrón del tiempo dentro de las próximas 48 horas hasta el momento, no se esperan cambios y lo podemos notar como los chubascos y tormentas eléctricas, al menos para nosotros aquí en la Ciudad de México va a continuar. Temperaturas de 25 grados también para el fin de semana, un 40-50% de probabilidad de precipitación que prevalece para Guadalajara, 27 el día de hoy, también para el viernes y el sábado, y la ciudad de Monterrey, la ciudad de las montañas, continúa con estas altas temperaturas dominando, no, no, son una sorpresa estos altos valores, ya le habíamos adelantado y pronosticado que las altas temperaturas también para el fin de semana en la ciudad de Monterrey se va a estar presentando. Nos vamos rápidamente hacia la parte oriental, medio nublado con chubascos, temperaturas de 33, Veracruz, incluyendo también al menos la mayor parte del estado, en Toluca 20 la temperatura, medio nublado con chubascos que se mantiene para los siguientes días, 26 para Puebla, nubosidad parcial el día de hoy. Hacia las playas del Pacífico, cielo parcialmente soleado, Iztapa, Acapulco, Huatulco con temperaturas de 33 a 35, chubascos para Manzanillo, también para Puerto Vallarta, eso no quita que el ambiente caluroso siga dominando el día de hoy con valores de 32 a 33, Oaxaca también con algunos chubascos se puede presentar. Esto se mantiene para León, 26 la temperatura, 25 para Pachuca, nubosidad parcial en Pachuca un fin de semana, también rodeados de chubascos y tormentas eléctricas de forma ocasional, en Tamaulipas condiciones de cielo soleado dominan, las altas temperaturas siguen jugando un papel importante con valores de 37 hasta los 39 grados, Laredo 38, Linares 35 para Mante con algún chubasco, también para el bello puerto de Tampico, bueno es nubosidad parcial y estamos hablando de un 20% algún chubasco helado, especialmente por la noche o por la madrugada se puede presentar. Caluroso para Juárez 33, también los chubascos serán parte de ustedes durante el fin de semana, temperaturas que marcan los 32, 32 para Chihuahua, cielo parcialmente soleado, también con chubascos para el viernes y el sábado, no hay cambios incluyendo también el domingo. Nos vamos hacia el norte del país, cielo soleado, temperaturas en el rango de los 40 calurosos grados, 28 para Tijuana, nublado temprano, soleado en el transcurso de la tarde, 38 para la laguna también para el fin de semana, al mal tiempo buena cara con este calor sofocante que se ha dejado sentir en estos últimos días, 40 en Mexicali, 39 en Hermosillo con algún chubasco helado, de 35 a 37 grados en La Paz y también en Los Cabos con abundante sol y ya por último en el sureste del país podemos notar como algunos chubascos pueden dominar en Cancún 31, igual que para Cozumel 32 en Chetumal y 33 para Villahermosa, gran parte del sureste se va a ver rodeado de chubascos y tormentas eléctricas. Son los detalles del pronóstico del tiempo, familia, que pasen muy buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias.